Hola, somos LikeLion Y hoy estamos en un nuevo vídeo Estamos en un día muy especial porque ayer Me pasé con la broma, mucha gente me dijo Exi, ¿por qué le haces esa broma a Monita? Y yo os dije, sí, la verdad es que tenéis razón Pero bueno, la cosa es que estamos aquí Porque hoy voy a hacer un 24 horas Dándole besos Ok, para compensar un poco Cómo me porté, yo admito que fue Un poco feo y bueno, voy a compensarlo Pero antes estamos con Navix Aquí también, hola ¿Habéis visto esto? La nueva colección de LikeLion Está en el link de la descripción donde pone Tienda LikeLion, ahí ya la podéis comprar Porque se va en dos días Dicho esto, ahora sí que sí, hay dos maletas Ok chicos, está la maleta De ahora, que nos vamos a un sitio Bueno, nos vamos a Madrid, tampoco Vamos a meter mucho hype Vamos a Madrid porque es el cumpleaños de Pandix Y ella se va de Madrid y nosotros pues también nos vamos Vamos a acompañarla, donde vaya Pandix Vamos nosotros Y después aquí tenemos otra maleta Muy caribeña Mirad, mirad, mirad esto, por favor Mirad lo que se ha metido Lexi Eh, vaya flow ¿Dónde vas con esto? Dejeje árabe Total Y después chicos, también tengo que llevarme a la ropa Porque claro, tengo aquí todo esto súper deshecho Que no sé cómo lo voy a hacer Pero bueno, estas dos me gustan, por ejemplo Son iguales, eh Ah, no, que una es azul y la otra es Mira, 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 ponlas una en cada lado Mira Ay, que se ve mejor ¿Ves? Esa es del flow Azul marino Azul marino Mira, esta con un pantaloncito blanco así abierta, rollo ibicenco Va súper bien, eh Y esta para por la noche con un pitillo, la camisilla abrochadilla Pitillo blanco, pitillo blanco Guau, eh ¿Qué te parece tu viaje, eh? No lo sé, si me has dicho dónde es Día 17, chicos Si queréis que grabemos vlogs allí Porque es un sitio increíble, ¿vale? Quiero que dejéis 50.000 likes en este vídeo 50.000 likes y todo el mundo suscrito Y nos vamos a ir a ese sitio día 17 por su cumple Y voy a grabarlo todo, ¿vale? Del regalo que le he hecho Porque le voy a grabar la cara, le voy a grabarlo todo Porque yo he visto todo, un montón de cosas que vamos a hacer Ella no ha visto nada Y si queréis que lo grabe, pues dejar un like Y así lo grabo Si no, pues no lo grabo Y lo guardo para nosotros, que también es muy bonito Eso no vais por lo en esa maleta Sí, pero vamos a hablarlo bien Ah, bueno, sí Que no se arrugue, hombre Que no se arrugue ¿Dónde crees que es el viaje? No lo sé ¿Estás nerviosa? Ah, yo no había ido a Francia Porque está aquí al lado No es Francia Es un lugar Es un lugar Mira, en ese sitio es verano Yo no puedo decir más cosas Te hago una pista muy grande En ese sitio es verano O sea, es como si estuviéramos en junio En agosto Casi, sí Claro, diréis Si le habéis hecho un spoiler increíble Y digo, no Porque si tiene que hacer la maleta Y tendría que decirle que se lleve bikini ¿Entendéis? Porque... Le he un gorro y un abrigo de plumas Y luego llega allí Y llega, es mi bikini Exacto Así que el motivo real es este Entonces... ¿Dónde tú crees que puede llegar a ser? ¿Que es verano? Sí Pues no sé No me hagas zoom Es que es fea No, que no es zoom No te es fea Mira, es tiro de Simba Bueno, la cuestión Este vídeo era para hacer una cosa, ¿vale? Y era para explicarte eso del viaje Pero antes también Hacer el vídeo de verdad Os quiero decir que ya vamos por La segunda edición del libro, chicos Ya va por la segunda tirada De verdad que muchísimas gracias Y deciros que si queréis adquirir vuestro libro Está disponible en cualquier librería Y también lo está en el tercer link de la descripción Donde pone mi libro aquí Pincháis Y bueno, podréis ir al enlace de Amazon A comprarlo, ¿vale? Ya que a mucha gente le están cantando Y ya sabéis que si me etiquetáis en Instagram Os voy a repostear También he subido fotos con el libro Así que la gente que vaya a dar like La voy a mencionar por las historias Y ahora, el justo a mí ¿Qué? Va, Vix Toca, pero, para ¿Qué haces con Simba? ¿Te lo vas a llevar, Pandix? Sí ¿Me quiero sentar? Bueno, pues siéntate Ni eso por qué ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué tengo que hacer algo cada vez que te doy un beso? Pues no sé Ya, ¿no? ¿Ya? No me hagas cobras, ¿eh? ¿Pero qué te pasa? Estoy aquí un poco de sujetabelas, ¿eh? Tengo que sentirlo ¿Dónde vas? Abajo ¿Abajo qué? Abajo ¿Puedo pedir un pin allí? Bueno, chicos Primera parte del 24 horas Se está cumpliendo Se está cumpliendo Pero vamos a ver cómo sigue ¿Qué pasa? ¿Qué bonito es el amor, eh? Pues a mí no me gusta el amor por la mañana A mí me gusta descansar ¿Por qué pereza? Ay, me da a mí ¡Pare de un lobo! ¡Pare de cosquilla! No sé qué hace, que le pasa, está rara ¡Pandex está roja! ¿Qué te pasa? ¡Tomate! ¡Puñera, su cumple! ¡Es por eso! No, no, es el libro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues no sé qué le pasa ¿Qué pasa? No sé ¡W, W, W! ¿Qué te pasa con la hija? Están románticos hoy No sé Llevo mucho rato Es que no sé qué me pasa hoy Que no puedo parar de besarte Ojalá me despertaste a mí así, eh, Daniel, aprende Algún día Oye, ya Pero te estás pasando un poco, ¿no? Ya, ya, ya valió Es que no sé qué te pasa Está romántico A ver, si te hago una broma ¿Cómo te quejas? Si estoy... Si soy romántico Te quejas Si soy no sé qué Te quejas O sea, no estoy no te cargando ¿No puedes tener un punto medio? Ni mucho ni poco No existe un punto medio para mí Soy muy extremista Vale Aprovecha, Pani Para mí que esté así seco, borde Que no quiero darte beso ni nada Aprovecha, ¿no? Las cosas no van así Un día te beso mucho Otro día no te beso nada Estoy borde No Tienes que aprovechar para compensar los días Que no te... Que no han sido cariñosos Pues hoy los estoy arreglando Aprovechando hoy al máximo Que hoy está muy romboso Si te voy a compensar yo cosas Yo no lo quiero, ¿eh? No, no, no Digo que aproveches Que hoy es un día especial Yo no entiendo nada No, que ni yo tampoco ¿Es día especial de qué? Pues si mañana el cumple A la otra Aquí cada uno dice la torturía Que se le pasa por la cabeza Yo tampoco Aquí se han metido de repente Y se han empezado a besoquear Y yo aquí en medio No he hecho nada, Daniel Daniel ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿Es mañana su cumple? O sea, pasado Si eso es tener amigas, Pandix Mejor cambiarla No sabes ni qué día Pero porque no sé ¿Qué día de la semana es hoy? ¿Qué día es? ¿Sábado? A ver, escuchadme un momento Yo he estado dormido Me he estado viendo Pareces un sapo recién levantado Dos sapos recién levantados ¿Qué os pasa? Vaya ojos Los ojos hinchados Claro, dejarme en paz Dejarme dormir chillando Pandix Aparentemente No, hazle un plano Un primer plano ¿Veis eso normal, chicos? Pues a mí me gusta ¿Ves? Eso es bonito No estar todo el rato ahí Y luego no te hago ni cazos, tío No sabéis nada del amor A mi novia le gustan las criaturas Las criaturas Las criaturas Vamos a cerrar Que no nos dejan en paz La opinión de los demás No nos importa No nos interesa nada No es importante Solo es importante Lo que vosotros sintáis Y lo que Simba sienta Mira, Simba Espera, está en mi lado malo Hasta para dar besos Tiene que buscar su lado bueno De verdad Es que no puedo Hoy hay algo Una magia Que no me deja parar De darte besos ¿Qué magia? Pues no, no sé Yo tampoco Pero... Estás raro No estoy raro ¿Qué te pasa? No me pasa nada No peines a Simba Llévatela arriba Venga, vete Tengo un rato Y a darme No, no No, 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 no Venga ¿Yo me voy con Exi? No, tú te quedas Reunión de ballinas No te voy a decir nada No, es que... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver Yo te lo voy a explicar Está haciendo un 24 horas besándome Efectivamente Porque ya lo hizo una vez ¿Ah, ya lo hizo? No, no le salió bien Pues sí Te estás haciendo un 24 horas dándote besos Pero tú aprovecha Pandix Claro Agóbialo Claro Y le hay también más Por favor Me encanta Y llegar a... ¿Qué es esto? ¿La vemos contraataque? Venga, yo lo veo, ¿eh? Chum, chum, chum Ahora, épico Chum, chum Vamos a por ahí ¿Dónde está? Está ahí Ahí de arriba Vamos a por ahí Pandix Agobie de naturalidad Voy a peinar las cejas ¿De qué decimos que hemos hablado? Te he intentado sacar Donde vamos de viaje Vale Qué pesada eres, ¿eh? Pandix Que no te voy a hacer nada del viaje No, se me va a escapar algo Que no se me va a escapar nada Mira calle Madrid ¡Wow! ¿En las librerías? En todas las librerías, chicos Disponible ¿Qué quieres? Nada Nada Venía a ver si te sería apetecido darme besos Sí Sí ¿Sí? ¿Por qué? ¿No me quieres dar besos? Sí, yo a ti, no a tú a mí ¿Y a ti no? Porque no me gusta Ahora te acuerdas ¡Para! ¡Para! ¿Por qué? Porque no me gusta ¿Por qué? Pues tú eres tan reacio, Exi Porque yo tengo que dar besos ¿No? ¿Por qué tú tienes que dar besos y ya no? Si tú no me estás dando besos Yo te los quiero devolver ¿No me quieres devolver? Sí, ahora sí He reflexionado Estoy aprovechando como tú dices No me los querías devolver Bueno, pero ahora sí No ¿Por qué no? Yo te los tengo que devolver Vas a ir perdiendo, eh Ven Ya sé qué estás haciendo Ya sé qué estás haciendo A ver, al final lo vais a terminar besando Ya, no te da un pedo Ya Ya Ya, no me da cosa Ya está Esto es un realista Ya ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Sí, tú Nada, devolverte todos los besos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí No, que se lo has dicho Yo no le he dicho nada, Exi Se lo has dicho el vídeo ¿Qué le voy a decir el vídeo? Se lo está diciendo tú ahora No, se lo has dicho tú ¿Por qué me iba a hacer esto si no? Porque ella se cae súper cariñosa Es una mierda Es tú, eras, pero Se estaba yendo de mí todo el rato Pero porque me estabas agobiando Y estabas siendo muy raro Claro, o sea, tomé un descanso No me doy besos nunca y oí un montón ¿Quién no te doy besos nunca? Es una mentirosa ¿Cuándo? Un montón de veces ¿Cuándo no te doy besos? Esa es la pregunta Pero si tú no Pero si es ella la que es cariñosa contigo, Exi ¡Toma! ¡Nava! Es verdad Es un reacio Estoy flipando con todo lo que me estás diciendo Chicos, para vosotros ¿Quién es la persona más romántica de los dos? No vale, porque eso es lo que veis en vídeos Que se hace aquí Claro, tenés que ver el detrás de cámaras El detrás de cámaras no me hace ni casa Bueno, por la mañana me da besos Si quieres hacemos un reality 24 horas Ponemos cámaras por toda la casa Para ver quién es el más carguito Ojalá, sería precioso Tú todo el día ahí sentado jugando al LOL Y Pandix allí tumbada reclamándote atención Mentira, nada Eso pasa Pues una hora al día Yo sentándome ahí con él Acompañándole en el LOL Una hora al día Pues me gusta jugar al ordenador No, una hora no Porque Pandix ha aprendido a jugar solo de verte Eso quiere decir que una hora no es No, ha aprendido a jugar Porque es inteligente ¿Y porque te ve todo el día jugar? No, no me haces caso De hecho, me levanto Me hace un poco de caso por la mañana Me voy a mi casa Y vengo de noche Para que no me haga caso Eso es totalmente cierto Vengo de noche Y dice Pero si me has pasado todo el día juntos Y yo así Vale ¿Cuántas veces yo te he dicho Vamos a hacer esto? Y tú dices No, quiero ir a mi casa Ah, sí Cuando me has dicho tú de hacer algo Porque estaba malo con vómito ¿Qué vamos a hacer? Pero que yo no te digo esto No podemos hacer nada, chicos Acabé de mí Siempre te digo hacer cosas Y no vamos a hacer Dime una A veces Dime una A veces Porque ¿Sabéis qué pasa, chicos? Que yo, por ejemplo, digo Vamos a cenar Y no puedo porque vomito Le digo Vamos a hacer un plan de Netflix No porque no puedo comer palomitas Bueno, ahora no Pero llevas una semana Estabas malo, ¿vale? En ese momento estabas malo Pero nunca me dices De ir a ningún lado Si yo te dije ayer Hasta ir al Mercadona Y ni fuimos Porque se me rompió el coche Se me rompió el coche A las 3 de la tarde Y el resto del día Y el resto del día Pero tenías el otro coche ¿Eh? ¿Eh? Sí, pero con el coche verde No se va a ningún lado Igualmente Y dices No, el coche Vale Y eso a las 3 de la tarde Y el resto del día Estaba enfermo Estuviste desde la 6 de la tarde Enfermo, dice Porque estaba con un diarrea ¿Me estás contando? Ya no Si comiste como un cerdo Y tenaste milanesa como Coca-Cola ¿Qué coetista que eres? La Coca-Cola es buena Nada, para la diarrea Pero la Coca-Cola matiza Sin gas No, la Coca-Cola Para sales minerales Que es lo que me falta a mí Ahora mismo Sí, pero hay que batirla Con un tenedor Para que se vaya el gas Porque el gas hace mal Está cambiando de tema Porque dice cosas Al aire A ver si cuelan Como de no Yo te digo de ir a sitios A ver si sitios Ah, no Es que estoy malo Vale Te he hecho un cumpleaños Que vas a flipar Y va a compensar Todas las veces Que te has quejado Entonces sí ¿Por qué me estabas dando besos? Porque te apetece Porque eran 24 horas dándote besos Chicos Sí Me acaba de dar un beso ¿Vale? Y como siempre Lo voy a publicar En el segundo link De la descripción Si quieres ver Si es cierto o no Porque creo que Yo estoy ya cansado De tantos besos Tenéis que ir al segundo link De la descripción Donde pone Beso boca Donde pone Beso boca Pincháis Para ver Lo que ha pasado A vuestro criterio Segundo link Lo dejo ahí En la descripción Si queréis verlo Verlo Si no No lo veáis Chao No lo veáis No lo veáis Tee No lo veáis